Estimado estudiante, recibo un cordial saludo de la Universidad Técnica Particular de Loja. Nuestro propósito es aportar de manera positiva durante su proceso de formación académica. Pasantías pre-profesionales y de vinculación con la colectividad, Practicum 3.2 tiene una valoración de cinco créditos y se imparte en octavo ciclo en la carrera Ciencias de la Educación, mención Ciencias Humanas y Religiosas. El propósito de la pasantía es que el estudiante adquiera un amplio dominio en las áreas del conocimiento teológico, pedagógico y bíblico, con el fin de propiciar una nueva forma de evangelización que humanice la ciencia, además que le permita analizar y comprender la realidad del hombre y la sociedad desde una actitud crítica y ética. Lo invitamos a ser parte de este proceso de enseñanza-aprendizaje para juntos alcanzar sus metas y sueños propuestos, éxitos y adelante.